¡Basta de robar todos los recursos para las personas! ¡Basta de dar el dinero público a la banca, a la gente rica y digna, la que lo tiene todo! Por eso vamos andando de Badajoz a Mérida, para decir basta, para decir que el paro es un fracaso social. Que el paro no es un fracaso individual. En Extremadura, ciento sesenta...